Muy buenas chicos, bienvenidos. Bueno sí, ya sé, ya sé que estuve un poco alejado de YouTube, casi no subí últimamente video. La verdad pues como comenté en el anterior video, he tenido algunos inconvenientes, pero lo importante es que todo se está solucionando a favor mío chicos. Ya tengo instalado mi local, ya tengo mi negocio como conté. Por cierto voy a hacer un video mostrando dónde queda, para los que sean de Ibagueto y me quieran ir a visitarme, prometo darle muy buenos precios si dicen que van de parte de mi canal. Y bueno chicos, como les decía, ya todo está mejor, ya tengo un poquito más de tiempo, ya he ordenado más las cosas para poder estar tanto en YouTube como en mi trabajo. Y bueno, ¿en qué consiste este video? Ya básicamente este va a ser ahora sí el video definitivo de cómo va a ser el sorteo gamer de mi canal. Así es chicos, vamos a empezar. Por aquí ya he apuntado qué es lo que realmente hay que hacer. No me preocupen que ya tengo a muchos en cuenta, ya muchos los he apuntado, simplemente que faltan algunas cositas para poder verificar que efectivamente están cumpliendo con lo mínimo que era suscripción al canal, seguíme en Instagram, detallito así. Pero bueno chicos, no me enrollo más, no me enredo más contándoles de este tipo de cosas y voy a decirles cuáles son los requisitos. Bueno chicos, pues a continuación les voy a leer los términos, las condiciones del sorteo. Sorteo, de verdad que mucha suerte a todos y a todas. Ojalá que realmente gane un suscriptor o suscriptora que sea fiel, que ojalá que me siga desde hace tiempos. Si lo gana un suscriptor reciente no pasa nada, pues ustedes me entenderán a qué punto voy con alguien que sea realmente fiel, alguien que realmente apoye mi canal, que le guste mi contenido. Y bueno, ¿cómo va a ser el sorteo del Curioso LOL? Van a haber tres ganadores, va a haber un ganador internacional, el segundo ganador va a ser solo para Colombia a nivel nacional y uno de aquí de mi ciudad, de Ibagueto, Lima. Y bueno chicos, ¿cómo es todo esto? Para el primer ganador, que es el internacional, voy a darle 20 dólares, que lo más seguro lo voy a enviar por Paypal. Así que pues es la persona que no sea de Colombia en estos momentos, que quiera participar, sea de España, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, yo qué sé, Inglaterra, que esté viendo este video y quiera participar. Le cuento que si gana el sorteo le voy a enviar 20 dólares. Me gustaría enviarle más, pero pues créanme que siempre el cambio de pesos colombianos a dólares pues siempre pega, así que pues por ahora ofrezco los 20 dólares, chicos. Para el segundo ganador, que es el de Colombia, que es el nivel nacional, le voy a enviar el Combo Gamer de Teclado y Mouse más la Diadema Gamer, chicos. Este sí yo lo envío a Colombia, lo pueden ver sin ningún problema, yo pago el envío lógicamente, allí les llegará. El tercer ganador y último, chicos, va a ser para Ibagueto, Lima. A esta persona le voy a enviar un Mouse Gamer y un póster del Curioso Olor, chicos. Este voy a ir personalmente a entregarlo, allí no vamos a conocer. Lógicamente es de que no sea un barrio muy peligroso, allí podré estar sin ningún problema. Si es un barrio que, digámoslo así, sea peligroso ni Ibagueto, porque, seamos sinceros, los hay, pues puede ir a otra casa, a otro lugar que no sea tan peligroso, allí iré. Lógicamente iré con un grupo de escoltas, por decirlo así. Y, bueno, le entregaré su Mouse Gamer y su póster. Y, bueno, un póster firmado como vale más peso para cuando algún día sea un YouTuber muy grande, pues valga algo. Bueno, chicos, importantísimo, los requisitos. El primero es estar suscrito a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada y estén al tanto de cuando haga el sorteo, que a lo último les voy a decir la fecha de cuándo será. El segundo requisito, chicos, es darle me gusta al video y compartirlo con tres amigos, puede ser. Entonces, por favor, chicos, es importante que le den me gusta al video, que lo compartan para que más gente pueda participar. El tercer requisito es comentar el video, ponerme el nombre completo, correo electrónico donde podamos contactarnos en caso de que ganen, yo poder, que si llegara al acuerdo para poder enviar las cosas o el dinero, porque por chat, porque yo he dejado mi WhatsApp, pero por ahí créanme que no voy a responder nada de esto. El ganador, yo me contacto con él por correo, yo soy el que le escribo. Y, bueno, llegamos a un acuerdo para ver cómo le entrego los premios. También me escriben de qué país es, dónde viven y, pues, si quieren ganar, ¿no? Si quieren, bueno, quieren el teclado game, la diadema, bueno, lo que quieran, me pueden escribir. Lo importante es que esté en el nombre, el correo electrónico y de qué país es. Cuarto, último requisito, chicos, es seguirme en Instagram. Voy a dejar aquí en la descripción mi Instagram, el link directo, para que, por favor, vayan a seguirme, porque, pues, allí es importante que me sigan. Allí, por lo general, publico lo que voy a subir en YouTube. O sea, antes de subirlo a YouTube, subo una fotito, un videíto, como para que tengan una idea de qué voy a subir, listo. Así que, importantísimo para que me sigan allí. ¿Cómo son las pruebas para yo saber que realmente están cumpliendo los requisitos? Por favor, necesito un pantallazo. Un pantallazo de que, pues, tú y tus amigos estén suscritos al canal y que tengan la campanita activada. Todo esto, recuerden, se hace por el correo electrónico, chicos, que voy a estar dejando en esta descripción del video, ¿listo? Pantallazo del me gusta, o sea, me gusta tuyo y de tus tres amigos. Importantísimo. Pantallazo, pues, que denle compartirlo. Como les digo, todo va a ser al correo que voy a dejar. Ustedes no me envíen nada por WhatsApp. Todo va a ser al correo que voy a dejar en la descripción. Y, por último, pantallazo de que me sigues en Instagram. Entonces, lo que van a hacer es adjuntar todos los pantallazos. Me los envían al correo, ojalá con el nombre de ustedes para saber quién es, o nombre de su canal. Ojalá los dos. Oiga, hola, soy tal persona, mi canal es tal, soy de tal país, quiero participar. Esos son los pantallazos. Print. Y si ganan, pues, como les digo, el ganador, yo voy y miro el correo y allí nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar las cosas. Y, bueno, chicos, eso es todo. Prácticamente se me llegan las evidencias a mi correo de que realmente están cumpliendo los requisitos, de que realmente quieren ganar, realmente quieren participar en este increíble sorteo que va a ser, que yo sé que no hay mucho, pero créanme que lo hago de todo corazón. Y nada, estaré dejando mis redes sociales, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Y, por último, comentarles el día de cuándo va a ser el sorteo. El sorteo lo hago, o a esto, domingo 10 de enero del 2021. Porque este día, ese día voy a estar libre. Ese día podré venir aquí a este apartamento, donde tengo mi PC, donde tengo el internet, bueno, de mejor capacidad, ya que en el local pues no tengo ni computador ni internet, así que no lo podré hacer allí. Aquí voy a hacer el sorteo, vamos a hacer un directo. Y, chicos, espero que me estén apoyando en este directo. Recuerden, 10 de enero 2021. La hora yo creo que será en la tarde. Yo creo que a partir de las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, igual estaré publicando la hora en comentarios o estados de YouTube. Así que nada, chicos, muchas gracias por participar. Gracias por el apoyo. Realmente ha sido un apoyo fantástico. Ya vamos a llegar a casi 2.200 suscriptores. Yo creo que ya llegamos. Y no siendo más, por favor, a darle dudas, a hacer requisitos, a compartir. Y nos veremos hasta la próxima. Bye, bye, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!